Música Llevamos ya demasiado tiempo esperando nuestro momento Llevamos mucho tiempo siendo para niños, verdad Siendo acusados de hacer videojuegos para niños Para culiecagaos Pero ya nos cansamos Ya nos cansamos de ser siempre lo mismo, verdad Siempre la consola para los chamacos, verdad Pero esa época se acabó Nos estamos levantando Poco a poco nos estamos convirtiendo en algo nuevo En una revolución Las Nintendo Switch Están siendo las consolas más vendidas de esta generación Y eso no es gracias a sus videojuegos No, no, mensos No es por sus videojuegos No, es por nosotros, papá Por nosotros, papá Nosotros somos los que estamos instigando a la población A que compren Nintendo Nosotros nomás Nosotros Nosotros Sí El cártel del chupa chup Somos nosotros Estamos en los foros Estamos en todos los foros Estamos en todas las vainas de Facebook Estamos en Twitter Estamos en todos lados, mijo Estamos influenciando siempre ahí Claro que sí, papá ¿Usted se cree? ¿Usted se cree que se hace el escalbo Porque se le cayó el pelo? ¿Qué? No Es todo marketing, mijo Todo marketing Todo nosotros El cártel Chupa chup Nosotros somos Los encargados De sacar a Nintendo Hacia adelante Y lo estamos consiguiendo, mijo Y lo estamos consiguiendo La gente está muy confundida La gente está muy confundida Se cree que Que se hace el Que el behind Que el swingman Que todos esos youtubers Están ahí Pues porque ellos quieren Pues porque de pronto Quieren ganar plata No, no, no No, no Todo eso juegan a Sony Todo eso juegan con consolas De Sony De toda la vida A algunos ni le interesaban Los videojuegos Lo más mínimo Simplemente están ahí Porque nosotros dijimos Muy buenas a todos los behinders Quiero hablar con David De behind the games Sí, soy yo Que es una oferta del Carrefour ¿Usted qué rayos está jugando? Estoy jugando con mi PS4 De ningún modo ¿Cómo? La Playstation 4 no se juega Eso no se toca Pero A partir de ahora Usted va a jugar Con la Nintendo Switch Pero no tengo dinero Para comprármela No se preocupe por la plata Nosotros se la traemos Y usted me la defiende Con uña y diente ¿De acuerdo o qué? Vale Recuerda esta frase Mijo Nintendo O plomo Y así como nosotros Estamos consiguiendo Gracias a nuestros Influencers Que somos nosotros mismos Los que lo estamos trayendo Nosotros somos El cártel del chupa chupa Y Nintendo Nintendo es el futuro Mijo Nintendo es el futuro No hay otra consola Sony es el enemigo Sony es el enemigo Y ustedes se preguntarán ¿Y por qué Xbox no? ¿Y por qué pronto Xbox no es el enemigo? Tampoco es de Nintendo Con Xbox nosotros firmamos Un acuerdo de paz A cambio de videojuegos El principio nos iban a traer Recuerde la frase Tito Phil Tito Phil O plomo Pues La gente se cree que se pueden Ir por la vida Metiéndose con los Nintenderos Diciendo que Nintenfermos Que si no se que Y no se cuantos Eso se acabó Ahora la plata La mueve Nintendo Mijo Ya no somos Unas consolas Para culiacagados Miren Para los culiacagados Ya no salió Bigotito Ya no salió Bigotito Ya sabemos manejar Ya sabemos manejar La plata Ya sabemos manejar Los Joy-Con Somos los más rápidos Los oeste Mijo Usted no se preocupe Que esto aquí El futuro es de Nintendo Nomás De Nintendo Nomás Todo lo que hay Es plagio Puro y duro ¿Quién inventó Los videojuegos? ¿Quién inventó Los videojuegos? Nintendo Por eso a ustedes Que les gustan Los videojuegos Les voy a decir Una cosa Sobre todo A ese tal parte Que anda haciendo Imitaciones De mierda De nuestros Influencers A sueldo Pate Les voy a decir Una cosa A todos ustedes Esos que se meten Con él Que sea el infiltrado Que sea la acción Crítica Que sea el profesor Game A todos esos Que andan Diciéndole cosas A mi calvete A esa gente Que le andan Diciendo cosas A Behind the Games A Switchman A todos nuestros Influencers Todo eso Les voy a decir Les voy a decir Una cosa No se confundan Si voy a meter Con ellos Yo voy a ir Para allá Les voy a matar A su abuelita Y si esta muerte No se preocupe Se la desenterramos Y se la volvemos A matar Nosotros no nos andamos Con chiquitas Migo Nosotros somos El cárter del chupa chupa El cárter del chupa chupa Y si te gustan Los videojuegos Menso Le voy a decir una cosa Si de verdad Te gustan Los videojuegos Ya estas cogiendo Tu Playstation 4 La estas rompiendo Ya estas cogiendo Tu Xbox One La estas rompiendo Ya estas cogiendo Tu PC Y lo estas rompiendo No quiero Ni computadora Ni mierdas Si quiere videojuegos Que compra usted La Nintendo Switch Que es la consola De mas Éxito Y le voy a decir Esta frase Por ultima vez Y quiero que no la olviden Nintendo O plomo Y ustedes saben Que lo gracioso Señoras y señores Que no esta tan alejado De la realidad Señoras y señores Esto es lo que Algunos nos venden Nintendo O plomo Sony O plomo Yo puesto lo de Nintendo Pues por un ejemplo Vale un mero ejemplo Nada mas No quiere decir A ver Yo lo de Nintendo Plomo Los que mas cercanos Son a mi canal Saben Que hay un usuario Que se llama así Nintendo Por eso he usado Esta frase Y he usado Este personaje Pero vamos Que no tiene nada Que ver Cualquier parecido Con la realidad Es coincidencia Este movimiento Este movimiento Que hay hoy en día Este fanatismo De mi consola A muerte Con ella Y vuelvo a la frase Vuelvo a la frase Que dijo Tonondor El otro día En el podcast De infiltrado Y la he repetido Dos veces Y la quiero repetir Hoy Me va a dar Una sobredosis De azúcar Con el chupayú La frase Que dijo Tonondor Tío El fanático No elige El fanático No elige El consumidor Si Y es eso Yo siempre he sido Consumidor de videojuegos Si Soy muy nintenderos Si Me encanta Nintendo Pero Nintendo Plomo No Nintendo No Nintendo Xbox Mi ordenador Lo que sea Yo creo que lo que hay que hacer Con los videojuegos Señoras y señores Es disfrutarlos Y la mejor manera Que hay de disfrutarlos Es Entumando Y jugándolos No estando Todo el día Pues hablando 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 Por los poros Como los Todo lo que he dicho Todo lo que he dicho Siempre Obviamente Exagerándolo No Pero es verdad O sea Toda esta Todas estas cosas Me las he encontrado Yo por ahí Y me he quedado flipando Gente que de verdad Va a muerte Va a muerte Como si Como si Nintendo Como si Sony Como si Microsoft Fueran Su equipo de fútbol Y que todo lo demás No vale un carajo Estamos en un constante derbi En un constante derbi Capitalino En un constante Atlético de Madrid Real Madrid En un constante Betis Sevilla ¿Verdad? En un constante Boca River Estamos Constantemente En derbis Tío Virtuales Donde la gente No hace más Que tirarse Bengalas Tirarse Callarros Y de verdad El mundo De los videojuegos Tío En los foros Se ha convertido Poco más Que en un estadio De 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 Yo digo de fútbol Pero de cualquier deporte Vaya Parece esto Aquí Yo que sé Batallas campales Virtuales Pero bueno Yo me divierto Mucho con estas cosas Sinceramente Lo tengo que decir Y Y por eso Pues hago esta clase De vídeo Un poco Riendome un poco De De lo que se ha convertido Al final Mi amado mundo De los videojuegos Y yo Pues nada Yo lo hago a lo mío A seguir jugando A seguir probando Videojuegos A seguir hablando Sobre este tema Siempre Desde el punto Más neutral posible Porque es que Realmente nadie Puede ser completamente Neutral Nadie A mi Por ejemplo Me criticas Algo de Star Wars Y yo soy una persona Que enseguida te va a decir No Y le va a sacar el lado bueno Por ejemplo Las películas nuevas De Disney De Star Wars Pues la gente habla Cosas horribles Y no solamente La gente La gente Fan De Star Wars También hablan Mal de estas De estas De estas películas nuevas Y sin embargo Yo le veo siempre El lado bueno Porque es que No lo veo Con Con esa Neutralidad Que debería Pero bueno Es así Yo Nadie puede ser Nunca 100% neutral Pero gracias a Dios En el mundo de los videojuegos Yo ya he jugado Muchísimas cosas Yo creo que he jugado Prácticamente Todas las consolas Que han existido O por lo menos Las más importantes Y puedo Puedo decidir Soy consumidor Y eso es lo que Es el mensaje Que yo les quiero lanzar Desde aquí Pues a todos mis suscriptores A todos los espectadores Recurrentes Que vengan A los que se metan Conmigo también A todos Darles ese consejo Señoras y señores Sean consumidores No sean fanáticos De acuerdo Y ya está Este es el mensaje Que les quiero lanzar Con este video Nintendo Un promo Y yo pues nada Lo que siempre Ahora voy a afeitarme Ya el bigotillo Y yo lo que siempre Les digo Lo que siempre les digo Ah por cierto Síganme en Twitch Vale Busquen Pate V I M Pate El canal de Youtube Pues sea esto Para vídeos Y ya está Y nada En los comentarios Pues nada Aporten lo que quieran Ríanse Lloren Eh Insulten Lo que quieran Señoras y señores Si esto es Youtube Interactúen Y yo lo que siempre Les digo La vida es Meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Este es el canal Del Pate Vídeos juegos y moviles Angla Recuerda que aquí Hay un video Muy interesante Y aquí Te voy a suscribir Muy interesante Te voy a suscribir Muy interesante Te voy a suscribir Hasta luego